La segunda obra que nos traen se llama Atrato, es una composición musical para banda sinfónica escrita en ritmo de abusado. Esta pieza musical colombiana está basada en el tercer río más navegable de Colonia, el cual nace en el centro de Tateado, en Carmen de Apato. Esta obra se encuentra en el repertorio para bandas infantiles y juveniles, compuestas por el licenciado de música, Luis Francisco Soto Márquez. El aplauso nuevamente para la banda veintiocho de junio del municipio de El Contadero. La segunda obra que nos traen se llama Atrato, en Carmen de Apato. El La segunda obra que nos traen se llama Atrato, en Carmen de Apato. El La segunda obra que nos traen se llama Atrato, en Carmen de Apatato, en Carmen de Pago amazed ¡Gracias! 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 ¡Gracias!